Es la que me enseñó todo Con su risa y a su modo Me convierte en su tesoro Es la que nunca se mira Entregándome la vida Desde el punto de partida Si tú olvidaste Yo no he olvidado Que si algún día caminé Fue de tu mano Abrázame mamá Que yo te ayudo a hacer memoria Que aquí estoy para recordarte Para siempre nuestra historia Abrázame mamá Que yo te ayudo a hacer memoria Que aquí estoy para recordarte Para siempre nuestra historia Abrázame Abrázame mamá Hoy Que el olvido se ha instalado En tu presente, en tu pasado En lo querido y deseado Hoy, hoy Que el tiempo me ha cambiado De valiente a cobardado De feliz a preocupado Si tú olvidaste Si tú olvidaste Si tú olvidaste Yo no he olvidado Que si algún día caminé Fue de tu mano Fue de tu mano Abrázame mamá Que yo te ayudo a hacer memoria Que aquí estoy para recordarte Para siempre nuestra historia Abrázame mamá Que yo te ayudo a hacer memoria Que yo te ayudo a hacer memoria Que aquí estoy para recordarte Para siempre nuestra historia Abrázame 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 mamá Y si tu mirada con cariño No ha cambiado con los años Porque si para mí Porque si para mí soy aquel niño Para ti soy un extraño Abrázame mamá Que yo te ayudo a hacer memoria Que aquí estoy para recordarte Para siempre nuestra historia Abrázame mamá Que yo te ayudo a hacer memoria Que aquí estoy para recordarte Adiós Para siempre nuestra historia Abrázame 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 Gracias por ver el video.